Bueno, vamos a repasar un poco la tarea, la práctica 3, que es preparación para el parcial. Ustedes saben que estuvimos viendo sintagma nominal, vimos algunas instancias de premodificación y otras de posmodificación, y fundamentalmente estuvimos trabajando con los bloques de sentido, las unidades de sentido, detectando en una primera instancia los núcleos de cada sintagma nominal, y a partir de esos núcleos fuimos buscando las otras palabras que acompañaban, identificando las categorías de palabras, las funciones que las mismas cumplen, y a partir de eso, recién en una tercera instancia, por así decirlo, segunda instancia, fuimos aproximándonos a una posible versión en español. Entonces, ustedes tienen ahí un texto, Attitudes of Nurses and Physicians Towards Nurse-Physician Collaboration in Northwest Ethiopia, a Hospital-Based Cross-Sectional Study. Vamos viendo ahí que tienen unas palabras resaltadas, en esta versión tienen las respuestas, que también van a acompañar este pequeño video, este video que es muy breve, simplemente para recorrer las respuestas, para poder verlas y poder ver los porqués. Así que el primer ejercicio que tenían, si bien era hacer una cruz a la categoría de palabra, eso lo podemos hacer, por supuesto, sin mirar el texto, pero si miramos el texto vamos a encontrar que el contexto nos va ayudando con la categoría de palabra, y podemos identificar más rápidamente, más allá del prefijo y el sufijo, que son lo que viene antes o después de la palabra, esas letritas, que nos conforman la categoría de palabra. Entonces, teníamos ahí una terminación tion, Collaboration, esa terminación tion nos denota que es un sustantivo, así que ahí vamos a poner la cruz, y acá lo tienen, yo se los resalté y ya les abrí el corchete, Collective Action, porque la cierro ahí, porque acá tengo después de Action, tengo Toward, que es una preposición, entonces ahí me cierra la unidad de sentido. Perdón, el primero era Collaboration, lo tienen adelante, Implies, tienen un verbo, por ende ahí se corta, y después volvemos a abrir en Collective Action, Collective es la palabra que sigue, ese Collective está antes que Action, y termina en IVE, esas terminaciones IVE sabemos que son un adjetivo, así que vamos a ir marcando acá en la tablita, la categoría de palabra. Después tenemos Action, y acá lo tenemos marcado como un núcleo, bueno, núcleo sustantivo, esa terminación otra vez tion, como la que tienen en Collaboration, Después tenemos Toward, que es la preposición que nos corta, ahí tenemos la respuesta, es una preposición, y después tenemos otra frase, otro sintagma nominal, que está encerrado acá entre corchetes, que dice, A common goal, y entonces vamos a marcar ese goal como núcleo, goal es objetivo, meta, y common va a ser entonces ese adjetivo, como no lo tenemos ahí, pero sí tenemos E, a common goal, ese E cumple la función de determinante, tiene la categoría de ser un determinante, tenemos D en la próxima frase, está cortada ahí por ese IN, esa preposición, y tenemos THE SPIRIT, entonces ese D también, que acompaña a ese sustantivo SPIRIT, funciona como un determinante. Después de eso tenemos acá en la frase de apertura, esa primera oración que tenemos, tenemos la preposición OF, otra vez, pero la próxima palabra que tenemos acá en nuestra lista es HEALTHCARE, vamos a buscar HEALTHCARE, acá está resaltada en el texto, en la segunda línea, IN THE CONTEXT OF HEALTHCARE, y está marcada así, HEALTHCARE, es una palabra que está compuesta por dos palabras, ¿vieron? Tenemos HEALTHCARE, salud y CARE, pero las dos funcionan como una, generan ese sustantivo, cuidado de la salud. Tenemos otra terminación acá en YAN, y tenemos algo más, que nos va a demostrar qué tipo de categoría de palabra es, que es esa S, PHYSICIANS, si podemos pluralizar, sabemos que no es un adjetivo, que va a ser un sustantivo, ¿sí? PHYSICIANS, MÉDICOS, así que ahí tenemos esa S que nos ayuda, a determinar que esto es un sustantivo. Después tenemos CLINICAL, esa terminación AL la vimos bastantes veces, como adjetivo, aunque hay excepciones, ¿sí? La profe Luciana ya les comentó que hay excepciones a esa regla, porque hay algunas ocasiones en que ese AL nos puede denotar un sustantivo, ¿sí? Pero en este caso CLINICAL es la categoría de palabra es adjetivo. Después tenemos DECISION, ¿sí? Esa terminación SION, marca claramente que es un sustantivo, vamos a verla donde la tenemos en contexto, acá está, ¿sí? Tenemos la preposición TO, que corta, y arma ese bloque de sentido que sigue, y tenemos CLINICAL DECISION MAKING, ¿sí? Bueno, en verdad ahí tenemos el DECISION MAKING, que funcionaría como ese núcleo, ¿sí? Aquí tenemos DECISION, COMMUNICATION, lo tenemos acá, y la frase que tenemos es, después del verbo, involucra, DIRECT AND OPEN COMMUNICATION, una comunicación que cómo va a ser, abierta, directa, ¿sí? Así que esa terminación nuevamente, como COLLABORATION, ¿se acuerdan? TION, COMMUNICATION, también TION, sustantivo. Bueno, después tenemos PERSPECTIVE, PERSPECTIVES, con S, esa S, nos denota un plural, así es que PERSPECTIVES, nuevamente sustantivo, y tenemos más abajo, si se fijan, tenemos PROFESSIONALS, ¿vieron? Otra vez, acá está la excepción a la regla, de lo que hablábamos recién, del adjetivo, esas terminaciones AL, generalmente son adjetivos, pero en este caso, PROFESSIONALS, pasan a ser sustantivos, ¿por qué? Porque se pueden pluralizar, los profesionales, también puedo agregarles un determinante, los profesionales, the PROFESSIONALS, some PROFESSIONALS, también puedo cuantificar cuántos, y algunos profesionales, prefieren, y continúo la frase. Bueno, volviendo un poco, tenemos esa terminación ITZY, RESPONSIBILITY, nuevamente nos dice que eso es un sustantivo, y luego tenemos la preposición FOR, A ver, vamos a verla en contexto, donde tenemos FOR, bueno, acá teníamos, MUTUAL RESPONSIBILITY, MUTUAL, nos está denotando, calificando, definiendo, cómo es esa responsabilidad, luego tenemos una preposición, y después viene la frase, FOR, PROBLEM SOLVING, ¿sí? para la resolución de problemas, así es que, ahí, PROFESSIONALS, ya la vimos, ESSENTIAL, ESSENTIAL, otro que, a esa terminación AL, sí, nos dice claramente, si lo vemos en contexto, vamos a buscar, ESSENTIAL, IS ESSENTIAL, ¿sí? ahí la tenemos, ¿sí? COLLABORATION BETWEEN HEALTH PROFESSIONALS IS ESSENTIAL, ¿sí? LA COLLABORACIÓN ENTRE PROFESIONALES, ENTRE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD, ES ESENCIAL, FUNDAMENTAL, ¿sí? ES CLAVE, así que ahí tenemos otro adjetivo, y PACHIQUILALI, que se acuerdan que lo vimos con la profesora Berni, en la clase de la semana pasada, vimos esas terminaciones LI-MENTE, ¿sí? vamos a mirar el contexto donde está PACHIQUILALI, acá está, TO ACHIEVE, empieza acá, después de ese TO, TO ACHIEVE, bueno, tenemos el verbo TO ACHIEVE, entonces empezaría un poco más adelante, empezaría en HIGH QUALITY CLINICAL OUTCOMES, ¿sí? ahí tendríamos OUTCOMES, nuestro núcleo de la frase, HIGH QUALITY, ¿se acuerdan que lo habíamos visto? como de buena calidad, de alta calidad, de una calidad superior, CLINICAL, CLINICOS, ¿en qué sentido? bueno, particularmente en las instituciones de salud, ¿sí? ahí está ese PACHIQUILALI, OK, bueno, luego tienen acá una búsqueda, en esa primera frase, que es COLLECTIVE ACTION TOWARDS THE COMMON GOAL IN THE SPIRIT OF TRUST AND HARMONY, yo se los codifique ahí con color, los que son sustantivos los tienen en azul, las preposiciones las tienen en marrón, y tienen dos determinantes en violeta, ¿sí? y COLLECTIVE y COMMON están funcionando como adjetivos, pero a ustedes les pedía que reconocieran cuántos sustantivos, cuántas preposiciones, cuántos determinantes hay, y que pudieran dar una versión de las mismas, así que ya los reconocimos, bueno, ¿cómo los reconocemos? porque fuimos separando, COLLECTIVE ACTION, ahí tenemos un bloque de sentido, porque llega la preposición TOWARDS y corta mi frase, ese determinante me abre la frase, A COMMON GOAL, esa preposición me la cierra, IN, y vuelvo a tener un determinante, THE SPIRIT OF me la cierra, otra vez cierro ese bloque de sentido, y finalmente TRUST AND HARMONY, la última frase que tengo ahí, podría ser también TRUST AND HARMONY, así es que ahí tienen los sustantivos, ACTION, GOAL, SPIRIT, TRUST AND HARMONY, y las preposiciones STOWARDS IN, O, ¿sí? que básicamente cuando nosotros vamos marcando, ¿vieron la frase nominal o el sintagma nominal? inmediatamente nosotros nos vamos deteniendo, si encontramos una preposición, si encontramos un verbo, entonces lo que queda adentro ya nos denota cuántos, sustantivos tenemos, ¿sí? podemos ir buscando esos núcleos, y ahí contamos cuántos núcleos tenemos, lo mismo sucede con las preposiciones, si esas preposiciones me generaron el corte del bloque de sentido, bueno, después me fijo cuáles son, THE WORDS IN, OFF, ¿sí? y en la apertura de mis frases nominales, de mis sintagmas nominales, yo sé que tengo esta categoría de palabras, ¿sí? un determinante, que puede ser A, que puede ser D, que si tengo un sustantivo que empieza con vocal, va a ser AN, A, N, que si quiero cuantificar cuántas van a ser SOME, A FEW, MANY, ¿sí? entonces ahí tengo diferentes posibilidades en esos determinantes, bueno, entonces acá tenemos una posible versión, una acción colectiva, ¿sí? fíjense cómo vamos recuperando el sentido de esos bloques, de uno en uno, una acción colectiva, hacia, vamos acá, A COMMON GOAL, ¿sí? y ahí tenemos hacia un objetivo común, ¿sí? un objetivo, cómo es ese objetivo común, dentro de, podemos llegar a decir, un espíritu de confianza y armonía, ¿sí? una acción colectiva, hacia un objetivo común, dentro de un espíritu de confianza y armonía, bueno, vamos a ir viendo las frases nominales ahora, fundamental que puedan marcarlas primero, ¿dónde están esos cortes de esas preposiciones? ¿cuáles son esas preposiciones? primero mirarlas, ver dónde hace pie el ojo, porque vieron, el ojo va a ir a buscar la cosa, ¿cuál es el tema? ¿no? y generalmente todo lo que va agregando adjetivos, calificativos y demás, no nos indica qué es la cosa, ¿no? si yo por ejemplo miro la primera, es hospital-based cross-sectional study, bueno, ¿pero qué es la cosa? bueno, la cosa es que hay una investigación, ese es el tema, hay una investigación, ¿cómo es esa investigación? bueno, ahí tengo esos adjetivos que me están calificando, cómo es esa investigación, cross-sectional hospital-based, ¿sí? pero ese hospital-based, fíjense que tiene ahí, está unido, vamos a marcarlo, está unido ahí por ese hyphen, ¿se acuerdan qué pasaba cuando nosotros tenemos, es como un ganchito, como algo que los une, ¿sí? habíamos dicho en la clase anterior con la profe Berni, que podía ser basado en el hospital, pero nosotros tenemos una palabra que nos puede suplir esas dos palabras, y hacer una, y utilizar una sola palabra, como es el caso de la palabra hospitalaria, entonces hospital-based, hospitalaria, ¿sí? esas dos palabras están unidas por ese hyphen, y nosotros vamos a decir una sola palabra para reemplazarla, que es hospitalaria, fíjense que lo mismo pasa con cross-sectional, otra vez tenemos esas dos palabras unidas, ¿sí? y nuestra traducción va a ser transversal, ¿sí? entonces, finalmente, al tener definidas, definidos, esas, esas palabras que están adjetivando, como es esa investigación, vamos a dar cuenta de, que tenemos ahí un determiner, un determinante, y vamos a decir una investigación transversal hospitalaria, ¿sí? Bueno, vamos con la que sigue, habíamos dicho que esa preposición va a quedar afuera, entonces nosotros empezamos en el determinante de, context, of, healthcare, ¿sí? Bueno, ese healthcare, fíjense que ahí hay, health es un sustantivo, care es un sustantivo, y los dos, juntitos, forman otro sustantivo, ¿sí? Pero nosotros, vamos a tener que utilizar más palabras, para poder dar cuenta de esa frase en español, entonces vamos a decir, en el contexto, del cuidado, de la salud, ¿sí? In the context, ahí lo tenemos bastante claro, tenemos esa preposición in, tenemos el determinante de, y context, después tenemos otra preposición, of, del, y finalmente tenemos ese healthcare, que requiere de algunas otras palabras, requiere de una preposición, requiere de un determinante, ¿sí? In the context of healthcare. Bueno, direct and open communication, la habíamos visto más arriba en el texto, en el contexto, communication, cómo es esa comunicación, abierta y directa, después tenemos una frase ahí, con una preposición, respect for, acerca de, ¿sí? Con respecto a, different perspectives, tenemos esas perspectivas, en plural, que son diferentes, nosotros también vamos a pluralizar, el adjetivo, cuando damos nuestra versión, en español, y, responsabilidad, cómo era esa responsabilidad mutua, para que, para ese problem solving, ¿sí? Ese solving, para la resolución, ¿sí? Resolución, de problemas. Entonces, la versión que nos va a quedar es, comunicación directa, y abierta, con respecto a, las diferentes perspectivas, y la responsabilidad mutua, para la resolución de problemas. ¿sí? Hasta ahí vamos. Nos quedan dos más, vamos a separar, nuevamente, vamos a buscar primero nuestros núcleos, tenemos collaboration, nos ayuda mucho esa terminación, en tion, nos dice que es un sustantivo, ya lo habíamos identificado en el cuadrito, between, es una preposición, va a quedar afuera de ese núcleo, de esa unidad de sentido, ese bloque, perdón, de sentido, health professionals, professionals, acuerden que hemos dicho que tiene esa S, de nota que está en plural, health, salud, entonces, profesionales de la salud, ¿sí? Y es bastante lineal, la aproximación, el acercamiento que podemos, de cómo la podemos llegar a traducir, la colaboración entre los profesionales, de la salud. Fíjense que nos vuelve a pasar lo mismo, tenemos que agregar otras palabras, ¿sí? Health professionals tenemos dos, pero cuando nosotros, damos nuestra posible versión en español, agregamos, los profesionales, de la salud. bueno, finalmente, high quality clinical outcomes, outcomes, objetivos, resultados, ¿sí? Vamos a tratarlo como resultados aquí, high quality, hemos visto que son, de una alta calidad, ¿sí? y tenemos ese clinical, que nuevamente, fíjense, que como outcomes está en plural, y decimos resultados, ese clinical, nosotros también le vamos a dar número, y vamos a decir, clínicos, de alta calidad, transversañan ahí abajo, el glosario, bueno, hasta ahí era la práctica, recuerden, empezar a trabajar con estos textos, que a pesar de que son muy cortos, primero, generando ese trabajo, de buscar que el ojo busque, esos núcleos, que busque esos bloques de sentido, que identifique primero eso, dónde está el corte, hasta dónde llego, cuánto puedo ir viendo, y después comienzo a hacer todo el trabajo, ¿sí? Así que hasta ahí, estaba la práctica, número tres.